Música Y desde el gobierno de Michoacán hemos logrado construir y fortalecer con los medios de comunicación una política transversal que estamos llevando a cabo. Decirles que para nosotros es muy importante poder aterrizar una agenda de conocimiento que contribuya a la capacitación, a la actualización de comunicadoras, comunicadores y periodistas, sigue siendo también una de las mayores premisas desde la Coordinación General de Comunicación Social. Recientemente ustedes fueron testigos de la clausura del diplomado en la oposición de periodismo y también ahí mismo comentamos el arranque próximamente el 4 de septiembre de la maestría en Comunicación con la Universidad Virtual del Estado con especialidades en periodismo digital y comunicación pública y social. Es entonces que desde la Coordinación General de Comunicación Social que es lo que a nosotros corresponde en atención al indicador número 4 de esta declaración de alerta de violencia de género. Desde esa premisa nos da gusto recargo hoy este taller de comunicación de género teórico, práctico, que responde también a requerimientos de nuevas dinámicas cotidianas que vuelven al quehacer periodístico. Hemos nosotros desplegado también a partir de ello innumerables campañas a favor de las mujeres como la de No es Normal, denuncia a nuestra zona, como ellas, seguramente ustedes han sido también testigos de ello y que estas campañas han sido promotoras en su espíritu de una vida libre de violencia para mujeres y mujeres. ¡Gracias!